Atrás Con esto lo reviento, chaval Me cago en Dios Joder, si lo he reventado Equipar y se puede comer esto Toma, ven pa' aquí Estoy flipando, chaval Estoy drogado Me cago en Dios Estoy drogado, chaval Flipas Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, un nuevo vídeo, un nuevo juego Que se llama Un Tournade, o como se diga en inglés Estamos con Hard Un jugador que, bueno, lleva ya tiempo sin aparecer en el canal Mira, mira, que feo es el jodido Está tumbado Es que eres feísimo, tío Y bueno, estamos en este juego que él controla más que yo Yo he jugado 5 minutos de nada Yo 10 Tú 10 Y bueno, es una especie de Minecraft supervivencia Pero con armas y, no sé, hay crafteos por ahí Pero bueno Ahí me dijeron, es como un DayZ, pero en Minecraft, ya está No hay más Coño, ya había zombies No, hostia Estira para atrás, estira para atrás Buenas, no le doy Va, hostia Se está montando uno a otro, chaval Espera, voy por detrás, voy por detrás Toma, toma, toma Cuidado Que no te mate, que si no nos perdemos ahora Sí, sí, sí Le estoy dando de DayZ, chaval Toma Ya le he matado, ya le he matado Bien, yo también Buah, chaval Voy a 40 ¿Nivel 40? Voy a 40 de vida Ah, 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 yo a 70 Vale Hay que coger cosas A ver qué por aquí Oh ¿Qué es esto? No sé Y te madre A ver, espera un momento Aquí hay un tío, aquí hay un tío Cuidado Caltrop Tengo un Caltrop Me voy a dar pantalones Mira ¿Eh? Ah, estoy en pelotas yo entonces Sí Coño Estamos tal y como nos creó el señor Espera, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿cómo me pongo la ropa? Espera, ¿así me pongo la ropa? ¡Dios! ¡Hostia, chaval! Ahora voy, ahora voy Esto es muy agresivo por la noche, tío Me ha dejado 25 Tranqui, tranqui, tranqui ¡Oh! ¡Mio, mio, que te sigue a ti! ¡Toma! ¡Qué buena, chaval! Por la espalda Hay que ir a un pueblo o algo A ver si aquí hay combustible en el coche Buah, tío Hay que subirse al coche ya Eso es la buena, ¿eh? O sea No, no hay combustible, tío Ah, no hay combustible, joder Pues vaya Seguimos el camino andando Es que no veo nada yo, ¿eh? ¿No ves nada? Veo poco O sea ¿Qué? Es que este juego es más raro, tío Hay que encontrar un poblado o algo Bueno, hay que decir que es free to play, ¿eh? O sea, es gratis, ¿eh? Eso también Sí Si no, no estaríamos aquí Ya ¿Qué pasa si crees que nos vamos a comprar esta? Este juego, tío A ver Ahí hay algo Veo algo, pero no Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Por aquí es mejor Aquí hay un poblado Vale Sí, ahí es el poblado que he pasado antes yo, creo Pero hay que ir Un cacho, ¿no? Con cuidado Porque aquí hay muchos zombies en esta parte Es que no entiendo para qué A ver, tengo ¿Qué es el caltrop? No sé A ver, voy a probar el caltrop A ver qué es Mira, es para poner en el suelo algo A ver Ah, es una trampa Hostia, me he quitado vida Voy a cinco de vida Voy a cinco Madre mía Bueno, lo que sabemos es que la trampa funciona Dios, a cinco de vida son muertos ¿Ahora qué, tío? Estoy moribundo Yo veo blanco y negro ahora ¿Blanco y negro ves? Sí, sí Ay, qué putada, chaval Vamos a morir, chaval Y reaparecer en el quinto, coño Mira, es ese poblado que te he dicho antes que estaba el coche quemándose Verdad Vale, pues Eh, ahí es zombie A la izquierda Tranquilos Vale Cinco de vida Mira cómo andas, chaval Máximo, tío Máximo sigilo Hombre, para entretenerse un rato no está mal, ¿eh? Este juego Ya ves Cinco de vida, tío Yo es que, ¿qué hago con cinco de vida ahora, tío? Es que ahí me escupen y me matan, tío Bueno, el caltropa, aunque sea, ya sabemos para qué es Vale Eh Coño, coño, coño Me he metido en una casa Me he metido en una casa Sí, yo también Esto es vida, esto es vida, creo Estoy detrás tuya Oh, ¿qué es esto? No sé qué es esto Oh, esto es una barrera No, 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 no Me mato, me mato, me mato ¡Aaaaaa! Oh, oh, oh ¿Cuánto vas? Oh, a 40 A ver Eso es para llevar más espacios Lo que has cogido es para llevar más espacios ¡Ah, es verdad! Sí, mochila, sí, 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 sí Oye, qué buena, eh La sangre se queda en las paredes que no existen, chaval Mira, qué bonito Hay que... Dios, que viene un zombie, creo Shh, camina, camina No Viene un zombie, viene un zombie, viene un zombie Yo corro, yo corro ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! A ver, yo... Pégale tú, pégale tú Si voy a 5 ¡Me mata! ¡Oh! Ha sido más inteligente que adelante, chaval ¡Hostia! A ver si pongo home, ¿qué pasa, tío? Creo que reaparece cuando estás tú, a lo mejor, eh Sí, ojalá, tío Ojalá No puedo, eh ¡Oh! Gasolina Ah, no, así no es ¡Dios! Full Ah, vale, ya está enterito la gasolina Es que mira las nubes, tío Se lo pego a haber currado un poco, ¿sabes? Ya te digo, tío Todo cuadrado, ¿sabes? Se parece que sean plataformas, tío A lo mejor es un tipo Mario luego, ¿sabes? Puedes saltar ahí ¡Ah, qué cabrón! Me ha visto ¡Eh! ¿Dónde estás? Vale, estoy donde... No sé ¡Joder! ¡Qué mal están los del suelo, tío! ¡Ahí, muerto! A ver A ver, cómo va la cosa Aquí, suicidándote todo el rato interminablemente Esto es el capítulo del suicidio, tío Joder, macho Esto ¡Oh, Dios mío! Necesidadía diez veces, por lo menos Mira, aquí hay algo ¡Oh, pistola, pistola, pistola! ¡Sí, señor, chaval! Buah, ahora sí El rey yo aquí Parece que hay un mismo sitio, tío Voy a llorar Yo ahora voy, ¿eh? Es que quiero conseguir un coche, tío Para ir un poco más rápido Si no tienen combustible... Me cago en... No encuentras un coche por ahí Cerca No, no, no tienen combustible la mayoría, ¿eh? Tengo dos cajas de combustible llenas Ah, vale ¿En serio? Mira, mira, mira Se ve a un zombie en el agua En la sombra del agua Andando hacia mí Y no sé dónde está el zombie ¡Ah, sí está detrás mía! ¡Me cago en...! ¡Madre mía! ¡Qué pesado es el pobre, tío! Ya veo el puente Ve ese puente bien, ven Yo voy para allá Creo que sí Creo que ese es el puente Sí, sí, sí Tiene que ser el puente Vale, ya está Ya está, el zombie muerto No puedo llevar más cosas, tío Esto es... Equipar y se puede comer esto Toma Ven para aquí ¡Eeeh! ¡Estoy flipando, chaval! ¡Estoy drogado! ¡Me cago en...! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Estoy drogado, chaval! ¡Flipas! ¡Ya veas en el vídeo! ¿Qué ha pasado? ¡Que estoy drogado! ¡Se me mueve todo, tío! Me noto una fuerza gravitatoria Girar a tu alrededor Pero no sé qué ha sido A ver Una flecha, tío ¡Uuuh! ¡Qué buena, tío! A ver Vente para aquí Te voy a dar una gasolina No, no, no Bueno Aquí hay más cosas A lo mejor por aquí hay otra mochila, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Modipotato Sorry, nuevo space Ah, he cogido una flecha Joder, no hay sitio para nada Ahora, ahora Ahora tienes que vivir el mundo chungo Claro, me quitas la mochila Ya ves Por eso Quería que vieras como ese otro mundo Vale Y ahora Con el 4 tendría más balas, ¿no? Ah, ya está, ya Se ha terminado ¡Qué bien! ¡Uf! Oye, pues voy a coger ropa O sea, yo paso a estar Es una mina Ahí Voy a coger unos pantalones ¡Joder, tío! Ahora estoy vestido como antes tú, tío No me jodas Ah, pringado Cloth Vale, esto drop Fuera Vale ¿Y esto qué es? ¿Munición de qué es? No sé No sé qué es ¿Dónde estás? ¿Hay botiquines? ¿Botiquines? En el puente ¿En el puente? ¿Te has ido hasta el puente? No, no, no En el lado Al lado Donde hay como un mini puentecillo Vale, a ver Esto es botiquín Esto es botiquín Cuidado Dios Pero que no muere Vale, 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 vale Esto me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale, vale A ver, el coche de policía ¿Tiene gasolina? Aquí hay otro para coger cosas Otra mochila Corre, ven Ven, ven, ven Me matan, me matan, me matan No, 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 no ¿Dónde estás? Joder, es que veo todos zombies muertos Pero no ¿Qué es esto? Es una matanza aquí, chaval Trapple pack Una escopeta ¿Una escopeta? Sí, chaval ¿Dónde hay una mochila? ¡Uh! Estas camas ¿La escopeta? ¿Se la ha comido el tío o qué? Se la acaba de comer la escopeta, chaval Dios mío ¡Uy! Zombie Por aquí está, aquí está la mochila, ven Ahí, 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 pega, pega Vale Dios mío, ven Aquí, aquí Es que sin mochila no se puede vivir, tío Aquí Vale, vale ¡Oh, un mapa! ¿Un mapa? Sí, te lo juro Morfina Military bullet Encontra el mapa ¿En serio, eh? Sí, 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 sí Contra un mapa, loco ¡Coño! Vale Pues me voy a quitar un momento la morfina Me voy a poner Esto Y ahora voy a coger esto ¿Eh? Ah, claro que me tengo que poner Equipar Y cojo esto ¡Oh! ¡Tengo 20 huecos! ¿Qué dices? Sí, 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 sí ¡20 huecos, chaval! Te lo cambio Me cago en la puta Ahí, hay otra mochila en el otro lado, eh Igual también tiene 20 huecos, 20 huecos, eh ¿Dónde, dónde? Espera, ahora te enseño Toma Vale, espera, a ver qué hay aquí Oh, chocolate Comida, comida ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? No tiene bala, no tiene bala No, no ¡Ah, modo seguro! ¡Toma! Ya está Vale Vale, vale Está en modo seguro A mí entra el combustible del coche ¿Eh? Barrel ¿Qué es esto? ¡Me estás pidiendo corriendo! ¿Eh? ¡Sí, uno! ¡Me cago en la leche! ¡Coge el otro coche! ¡El otro coche! ¡Que petan! ¡Que petan! ¡Hostias! Sí, pero no tienes que tocar zombies En cuanto entremos Nos largamos, tío ¡Venga! ¡Lárgate! ¡Acelera! ¡Uah! ¡Qué puto video de juego, tío! ¿Cómo se reparan los coches, tío? ¡Me cago en! 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 ¡Joder, se lo he reventado! ¡Qué hostia! Se cogió flecha, se cogió flecha ¡Qué leche le he pegado! ¡Qué buena, tío! A ver, ahora el combustible ¡Oh! ¡Una katana! ¡Una! ¡Eh! ¡Pero si he pasado antes yo por ahí! Pero no sé cómo... ¿En serio? Mira Bueno, es un machete, creo Machete, machete A ver, voy a rellenar el combustible de este coche Ahí, ahí Vale Ahora voy a coger el... El esto Enpi Uh, tengo set y hambre, eh Vale En el otro poblado y ya Sí, y full ¡Oh! Pero, ostras, gasolinera, ¿no? ¡Oh! ¡Coches, coches, coches, coches! Ahí frena No veo, no veo nada Vale, ahí tenemos unos cuantos Aquí tenemos... ¡Hostia! Se está lleno de... ¡Me cago en! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Oh, hostia! ¡Me cago en! Si tenemos un bombero, tío ¡Que peta el coche! ¡Vete, vete el coche! ¡Corre, que peta! ¡Wow! ¡Me cago en la leche! Estos son efectos especiales Y los demás son tonterías ¡Me cago! ¿Y por qué vienen a por mí? Vale Ya está, ¿no? Vale ¡Hostia! ¡Mira los que vienen! ¡Joder! ¡Has atraído a todos, loco! ¡Joder! 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 ¡Me encanta esto! ¡Hostia! ¡30, 30, 30, 30, 30, 30! ¡Ey, qué cabrón! ¡Oh, 22 de vida, tío! ¡Hay que buscar una farmacia! Sí, 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 sí Tengo hambre y sed, tío Yo tengo hambre, sed, radioactividad y de todo ¡Hostia! Se han atascado ahí, tío En el cartel mío Voy a aprovecharme Vale, uno menos ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Hostia, chaval! ¡10 de vida! ¡Hostia, que hay un huevazo de cosas! Estoy Yo sí que estoy en blanco y negro ahora, chaval Necesito vida, pero ya Vamos a buscar una farmacia Me voy a poner el machete para no jugármela ¡Wa! Vamos, vamos Diner, aquí hay comida Hay que buscar comida ¡Mira, un coche, tío! ¡Un coche! ¿Cuánto tiene? ¡10 de combustible! Vale Tío, eso es bien Diner ¡Mierda, tío! Una linterna, bien A ver, voy a tirar aquí todo, tío Drop Drop Voy a coger la linterna Ahí Vale Vale Esto así ¡Eh! He oído un zombie por aquí Post Ah, eres tú Vale Mira, 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 ¿dónde está? Cuidado, 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 cuidado ¡Esto es zombie, hijo de puta! ¡Wa! Vienen, 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 vienen Cuidado, cuidado Por detrás tengo más ¡Me cago! ¡Hostias, hostias! ¡Joder! Polis Me cago ¡Hostias, hostias! Este es nuestro fin, tío O sea, vente aquí Al final de aquí Por el puente ¡Mierda! No puedo, loco Me están siguiendo a tope Sí, a mí también ¡Hostias, chaval! No te mueres, no te mueres, no te mueres Aguanta Corre, corre, corre ¡Bua! Ya está ¿Ha muerto? Mamadá, oh Dios ¡Ahhh!